Buenos días humanos, aquí Calibrísimo y bienvenidos a Surgeon Simulator Ok, habíamos jugado el Surgeon Simulator de Donald Trump ¿Cómo se jugaba esto? Ah sí, ok Ajá Pero no había jugado ninguna otra operación de las operaciones que vienen aquí en este juego Pero tal vez sea buena idea Oh, Unity Controles A ver, ¿algo de esto me sirve? ¿Puedo abrir uno de estos? Ah, no, parece que no Ok, no importa, vamos a las operaciones Operaciones, ok Pues hasta ahora no he jugado ninguna, bueno, la de Donald Trump, ahí está, tuve una T Pero ninguna de las canónicas Así que pues hagamos la operación de corazón normal, incompleta Sí, sí, ya sé que está incompleta, ¿cómo la puedo empezar? Ah, ah, Begin Operation, claro Ok Hola Bob, ¿cómo estás? ¿Puedo quitarte eso? No pareces necesitarlo Ok, ok ¿Puedo quitarte esto de aquí? Vamos Bob, no seas cara dura Ah, de hecho me olvidé que podía mover la mano como así enfrente y hacia atrás Hola Ok ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que romper las costillas, obviamente Ok Ok Si pudiera solo tomar el Ok Con cuidado Eso es Y ahora Ah Un poco más hacia enfrente Ah 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 Ok, ok Tranquilo Esto se tiene que hacer con cuidado Ah Oh, eso está bien Ahora No, saca eso de ahí Ahora vamos a poner esto Vamos a martillar sus Ah 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 Sus No Ah, ok Ok No, Biggie No pasa nada Solo tengo que volverlo a agarrar Eso es Y ahora Ahora sí Ok Ok Ya me hartó esta herramienta Cambiemos de herramienta ¿Qué tal si usamos La Sierra Ah ¿Se la está agarrando bien? Creo que no Usemos La sierra para hacer Un corte perfecto En las costillas Ah No la puedo girar bien Pero no importa Ah ¿Quién necesita que la sierra esté Al derecho? Por favor Seamos realistas Un momento Ah Ah Ok No necesito eso ya Ah ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Claro La taza ¿Cómo se me puede olvidar? La taza es el objeto más valioso De este juego Ahora Si pudiera solamente Ajá Esto es más difícil Que la operación de Trump Vamos ¿Por qué no puedo romper Las malditas costillas? La taza ahora está pegada A mi mano Suéltala Ok 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 Esto Esto servirá Espera Ajá Ok Vamos Vamos Ah Rayos Tengo sangre en mi mano Ahora Ah 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 Ok Ok ¿Por qué esto no sirve? Alguien en los comentarios me puede decir ¿Por qué esto no sirve? He golpeado con todo lo que tengo Ah La sierra Ok Eso tiene sentido Entonces Te tomamos Así Eso es Y ahora Con un movimiento ligero de la mano Eso Sí Así es como se debe hacer esto Es que en la operación de Trump no tenía esto ¿Qué? Ahora está perdiendo sangre A lo imbécil Ok Vamos Esto no está sirviendo Ah 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 Por Dios Ok Ok Debo ser un poco más cuidadoso Hacer un poco más de presión No Bob Bob aguanta Bob Esto no es tan fácil como parece De hecho No sé si parece fácil Yo diría que parece muy difícil Ah No 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 otro humano Ok Eh Necesito darte La inyección Esta Ah Vamos Levanta la mano Verde o azul Ah Verde No Agárrala de una vez No 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 Lo siento Tonto Bob Ok Reintentemos esto Ok Creo que debo ser un poco más agresivo con el uso de esta herramienta Ah No No te atores Ah 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 Ok Ok Ahora Ah 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 God damn God damn it Ah Maldita sea Ah Estoy haciendo lo que puedo humanos lo juro Este juego es demasiado Ah Raro Corta Corta de una maldita vez Ah Ok Esta pieza sigue unida por aquí Y por Acá No 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 Bob No Solo Me falta un pedazo Ah 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 ¿Qué? Mi mano se acaba de quedar Ah Ok Ok Ah ¿Qué? ¿Qué? Acabo de pasar Oh Espera un momento Aquí es Aquí es en donde está el corazón ¿Qué le voy a poner? Supongo que se abrirá automáticamente después ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo más rápido? Ok Ahí va otra Con cuidado Ah Ah Ok Eso no estuvo tan mal Ahora Ah Damn it ¿Qué? ¿Qué está sangrando? Oh Oh Rayos ¿Cómo pasó esto? No Ah Ah Ok Ok No se ve tan mal No se ve tan mal Solamente Déjame Retirar Esta Ah Hay un par de pedazos de costillas Aquí Que Ah Ah Perdón Bob No fue mi intención Golpearte en la cara Ah Ok 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 Y ahora aquí Ok Ya estoy agarrándole un poco más Parece que tengo que presionar los dos clics al mismo tiempo Y hacer un movimiento de la muñeca para golpear la costilla Y que así se venza Ok 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 No 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 mueras No mueras Toma 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 Ok Eso sirvió Eso es Ok Ahora el otro pulmón O el hígado What ¿Qué pasó? Ah Ok Creo que me piqué con la Ah Oh no Si de por sí los movimientos ya eran What Estoy Completamente drogado ¿Qué demonios? Ok No importa Creo que puedo hacerlo de todas formas Ok Tomemos el No 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 seas idiota Ok El bisturí Y ahora Apuntemos bien A donde queremos Usar esto Ok 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 No Necesitamos Usar un poco más de la inyección verde Vamos Pínchalo Pínchalo Con esa porquería No estoy seguro de si eso sirvió o no Pero Ahora tal vez Puedo tomar Su corazón Ok No Ok No me va a derrotar esta cirugía Tengo que pasar por lo menos de la cirugía del corazón Vamos En este capítulo Es que es tan difícil Estoy realmente sudando Ah por cierto Notaron que mi lengua está roja Lo que pasa es que estaba comiendo una paleta Ok Es imposible usar ese taladro Se va volando Ok Por lo menos no han perdido el martillo Así no es como funcionan las costillas Esto se debería cortar al instante Tengo una nueva Tengo una idea Tal vez esto les va a sonar raro Pero Pero Mi idea consiste En tomar esta cosa Agarra la cosa Ok Y luego Apuntarla de esta forma Cara hacia abajo Hacia el paciente Y Usarla de esta manera Sé que Sé que se ve raro Así Pero Creo que Es una forma que sirve Ok No Me está haciendo perder mucha Sangre Ok Ok Ya lo estoy empezando a Oh Demex Ok Creo que de todas formas Se va a tener que cortar Ese pulmón Así que Ok Ok Ya llevamos la mitad de la izquierda Ahora Esta mitad Ok Ok Vamos Ok Vamos Solo falta uno Eso es Eso es Ahora Rápido La inyección verde La inyección verde Porque la azul Creo que le va a hacer mal Ok Aquí tienes amigo Aquí tienes Si se la doy en la cara Sirve Aquí está Bob Eso es Cero por ciento De De pérdidas Ok La puse en un lugar En el que la puedo volver a agarrar Excelente Ya sé que está sangrando de ahí Pero no le hagan caso Ahora sí Podemos Quitar esto Adiós Y sacar Los pulmones Con las manos Pelonas Y esto creo que no debería Hacer que pierda sangre Porque Por lo que he notado Solamente Pierde Solamente Aumentan Sus pérdidas de sangre Cuando uso una herramienta Si Si saco las cosas Con la mano No parece dañarlo Realmente Así que Eso es Eh Ya soy todo un experto Un poco de práctica Fue suficiente Ok Ok Y Ahora Apuntemos bien esto Y Tratar de cortar En el En el Con cuidado Justo En el Ok Y Con el otro Justo En el En el Yeyuno No sé si así se llame Ok Vamos Ok No pierda sangre No pierda sangre Solo quiero Hacer un corte En la parte de abajo Del Del esófago De la Cosa Del tracto Que lleva Y la comida Hasta el estómago Ok Esos cortes En el corazón Son buenos O sea No en el corazón Sino en Vamos Tengo que Sacar ese corazón Maldita sea La operación de Trump Fue Mucho más fácil Que esta Se los digo Es Ok Ok El corazón ya está sacado Ahora Adiós con esto Y déjenme Inyectarlo un poco más De la cosa verde Esto Debería Debería Calmarlo Vamos Que ya no le puedo poner Más cosa verde Ok 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 Ahora No importa No importa El estómago Se puede Dejar ahí Ese pedazo de estómago Solamente quiero Tomar el corazón Venme mi corazón Tengo Tengo que abrir esto Manualmente Acaso Ok 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 Aquí está Mi corazón Nuevo Y vamos a ponérselo ¿Qué? ¿Eso no fue suficiente? ¿De qué rayos Me estás hablando? ¡Oh! Estúpido reloj No pues Ahora sí es un corazón Con marcapasos Ok Adiós corazón Viejo Les digo La operación de Trump Estaba ¡Eh! ¡Sí! ¡Una C! ¡C papá! Ok Se ve bien para mí Seguro que vivirá Sí Seguro Ok Eh bueno Pues voy a dejar este capítulo hasta aquí Yo quería hacer más cirugías Pero me costó un trabajo No tienen idea de cuánto Hacer la primera Pero no importa Voy a hacer la siguiente En otro capítulo Eh bueno Pero Díganme por favor en los comentarios Si quieren que siga jugando este juego Tal vez no les gustó nada Y quieren que juegue otras cosas Díganme en los comentarios Para no seguir jugando Eh pero Creo que estuvo divertido A mí me gustó Eh bueno Si les gustó a ustedes Por favor denle like Suscríbanse Si quieren ver más de Surgeon Simulator Y otros juegos que tengo Y pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Calibrísimo afuera ¡Adiós! ¡Lo logramos! Matamos a una cabra Pero No es una cabra No es una cabra Digo la oveja Espero que nos den un logro Miley Cyrus más alto Tiene que ser más alto Bien Siguiente Miley Cyrus o Star Wars Uff Esa es una difícil No es que no logramos No es una de las casas Estupere